Estamos aquí en el Parque Municipal, en La Pileta, con este calor realmente es muy lindo aquí en La Pileta, que estamos con Mara Telo, una de las organizadoras de aquí, de esta Escuela de Verano, ¿no es cierto? Bueno, Mara, se terminó la Escuela de Verano, realmente ha sido todo muy lindo y han hecho el campamento aparte. Buenos días, Mara. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, así como tal cual lo has dicho, el campamento se llevó a cabo durante el día de ayer, jueves 31, y bueno, en lo que va del día de hoy se hicieron diferentes actividades recreativas, deportivas. La verdad que la idea es que los chicos puedan tener esa experiencia acá en el parque, que la verdad que está muy lindo. El clima, gracias a Dios, nos ha acompañado. Así que, bueno, ahora estamos en la exhibición, digamos, de natación. Se les muestra a los padres, se los invita y se les muestra a los padres lo que los chicos han aprendido durante el transcurso de este mes. Bueno, Mara, todas las cosas que hicieron se las están mostrando ahora en la parte de natación, pero también hicieron otras cosas, ¿no es cierto?, dentro del parque, del parque no en La Pileta. Claro, sí, siempre se hacen, digamos, diferentes tipos de actividades, se hacen juegos, se trabaja con la música, bueno, se utilizan, digamos, los diferentes también recursos y capacidades que tienen los profes que están a cargo y los monitores. Así que, bueno, este año, por ahí cuando no nos acompaña el tiempo, que no podemos venir al parque, se realizan actividades en el submunicipal o en el salón polideportivo del Club Defensores. Así que, bueno, se hacen actividades, por ejemplo, para mencionar algunas, porque son varias, se hacen manualidades, se ha hecho comida. Este año hicimos un día criollo donde, digamos, se hicieron tortas fritas, un día que estaba lluvioso. Hicimos bicicleteada, hemos salido, fuimos a un campo acá cercano de, que nos alojó el señor Daniel Castigliano de acá de nuestra localidad. Hicimos caminatas por el pueblo. O sea, la idea es que los chicos se muevan, que se mantengan activos, digamos, y bueno, también hacer otras actividades donde podamos estimular la creatividad de los chicos, que es sumamente importante. Bueno, la cantidad de chicos que participaron, ¿cuánto fue? Y la verdad que fue oscilando durante el mes, porque, bueno, enero es un mes donde muchas familias optan por ir de vacaciones. Entonces, bueno, ahora también, la verdad que no tenemos a todos los chicos que han asistido durante este año en la muestra, porque muchos se fueron de vacaciones. Así que, bueno, aproximadamente entre 50 y 60 alumnos son los que han asistido durante todo este mes a la escuelita de verano 2019. ¿Han podido hacer el intercambio con otras localidades? La verdad que eso nos quedó pendiente. Íbamos a viajar a la localidad de Sintra y justo el día que íbamos a viajar, el tiempo no nos acompañó, digamos, y se suspendió el evento, así que lamentablemente no lo pudimos concretar. Pero bueno, era la idea este año, porque siempre se hace algún tipo de intercambio. Así que, bueno, eso quedó un poco en el tintero, pero bueno, seguramente en algún año futuro, por qué no en el 2020, bueno, se podrá concretar. Bueno, felicitaciones y realmente las madres agradecidas porque lo han tenido acá ahora en este verano, en estos días que han pasado, en este enero. Y bueno, creo que algunas actividades después posteriormente se harán así intercaladas. No sé cómo sigue ahora. Bueno, ahora, digamos, lo que es escuelita ya ha terminado. Después, bueno, desde la municipalidad vamos a tratar, digamos, bueno, yo lo planteo desde la municipalidad porque, bueno, más allá de estar a cargo de la escuelita, también soy secretaria de Deportes y lo que vamos a intentar ahora en el mes de febrero, que no hay ninguna actividad, digamos, así tan específica como la escuelita que se lleva a cabo todos los años, hacer algún tipo de actividad para los fines de semana, para por ahí invitar a las familias y no solamente, digamos, a los niños, sino también ampliar, digamos, la franja etaria donde puedan participar también jóvenes y adultos de algunas actividades deportivas y recreativas. Bueno, muchísimas gracias, Mara, y felicitaciones nuevamente. Bueno, muchísimas gracias y como siempre le agradezco a TCR por, bueno, por tenernos en cuenta, por acompañarnos siempre en los diferentes eventos y actividades que llevamos acá en nuestra localidad. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.